... Probablemente estén convencidos de que solo las personas con grandes fortunas pueden llegar a ganar dinero en bolsa, pero parece que se equivocan porque hay una autora, una experta inversora, Francisca Serrano, que nos demuestra que cualquiera podría hacerlo con un libro. Ha escrito varios, pero del que les hablamos hoy se llama Mueve tus ahorros y gánate un sueldo. En él no vende un método milagroso para hacerse rico, más bien para alcanzar un complemento a las rentas que, si todo va bien, pues podría incluso convertirse en un sueldo a medio plazo. Para empezar en el mercado bursátil se necesita un ordenador, conexión a internet, disciplina, una inversión mínima y un par de horas de dedicación diaria. Se podría conseguir, afirma la autora, unos 1.500 euros al mes. Las demás claves nos las va a contar la propia autora. Esta mañana nos acompaña precisamente Francisca Serrano, operadora bursátil, autora de ese libro que ha traído esta mañana. ¿Qué tal, señora Serrano? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Partimos de la base de que todos los que desconocemos el mundo de la bolsa, pues pensamos que es un mundo absolutamente alejado y que jamás podríamos, si quiere, invertir. Y usted dice justamente lo contrario, ¿no? Correcto. Además, yo soy un ejemplo. Yo estudié derecho, no estudié económicas, ni soy máster en finanzas. Soy una persona normal, como cualquiera de los televidentes, pues que un día me enteré de que había gente que desde su casa podía vivir y ganarse un sueldo simplemente teniendo unos pocos conocimientos y aprendiendo cómo se mueve el mercado. Me pareció muy interesante, lo investigué y me formé en el extranjero y en España también. Y al final, pues escribí un libro, varios libros que ya llevo, pero en concreto este, Mueve tus ahorros y gánate un sueldo, que es de Espasa Calpe, lo que vengo a contar cómo hacerlo. Es decir, sin guardarme nada. Y además, pues enseño a mucha gente en España para que sean traders como yo, que es como nos llamamos los jornaleros bursátiles, que nos ganamos un sueldo o un bolsado. No hay que ser economista, no hay que dominar las matemáticas de una manera importante. Basta con tener esos conocimientos que usted aplica. ¿Cuál sería la base para empezar? Pues mira, la base para empezar es tener interés, tener un poquito de interés y decir, vamos a ver qué es esto. Entonces, bueno, pues empezar leyendo libros y luego cuando ves que lo que te dice el autor o la autora te interesa plantearte una pequeña formación, porque además es cultura financiera, el dinero hay que saber moverlo. Un día llegará la jubilación y diremos, bueno, ¿y ahora qué hacemos si la pensión es pequeña? Está en ti el aprender a mover tu dinero. Si es verdad que mucha gente piensa, no, es que el mundo de la bolsa es muy complicado, es que voy a perder dinero. Mirar, en bolsa se pierde solamente lo que uno quiere perder, porque hay unas herramientas, se llaman stops, que nos permiten salirnos del mercado cuando tenemos pequeñas pérdidas. Yo le digo siempre a mis alumnos que tenemos un objetivo, que es ganar unos 100 dólares al día y que no podemos perder más de 25 dólares. Entonces tenemos una horquilla en la que nos movemos y entramos y salimos del mercado utilizando esas herramientas. Evidentemente, si no sabes usarlas, no puedes hacerlo, pero desde casa, cuando ya sabes, cuando ya has recibido un poquito de formación, pues solamente necesitas dos horas al día para tener ese sueldo extra. Además, a mí me gusta decirle a la gente que no pretendan hacerse ricos. Hay que buscar un sueldo, hay que buscar una paga extra y eso se puede hacer desde casa. Señora Serrano, usted habla de cultura financiera en todo momento, de cultura financiera que nos falta. Quizás que se nos enseña más a ahorrar que a invertir desde que somos pequeños. Correcto, acabas de dar en el clavo. Mira, es la asignatura pendiente en las escuelas. No hay una asignatura en la que te enseñen cómo manejar tu dinero. Te mandan a la calle sin saber cómo usar una tarjeta de crédito, cómo tienes que firmar una hipoteca. Bueno, pues todo eso es cultura financiera y nos tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida a ello. De la misma manera que solamente llevar el dinero al banco y pretender que este crezca, pues es prácticamente imposible. Tenemos que batir a la inflación, es lo que digo siempre en el libro. Para eso, pues tienes que saber mover un poquito tu dinero, saber cuándo tienes que comprar unas acciones, saber cuándo tienes que salirte del mercado, cómo entrar, cómo... Además, Internet, la tecnología está ahora, todo el mundo tiene una conexión a Internet o tiene un ordenador. Es muy fácil desde tu propia casa el decir, venga, voy a tomar una posición bursátil y voy a ver cómo crecen mis ahorros. Que me sale mal. Oye, pues no voy a perder más de 25, de 30 euros. Eso se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que la gente en la calle no lo sabe y tiene que ser alguien que te enseñe que ya lo sepa hacer. Por eso yo me tuve que ir fuera. Lo que ocurre también, señora Serrano, es que vemos a lo mejor la bolsa, y usted nos desmentirá si no es así, como una especie de ruleta. Como una especie de, bueno, voy a apostar todo a este y a este le voy a poner tanto. Tiene sus similitudes, ¿no? A lo mejor se corre el mismo riesgo a la hora de ir a jugar y de invertir nuestro dinero en el juego, por ejemplo, que es la bolsa. Verás, me gusta la pregunta que me has hecho, porque has hablado de jugar. Los traders, los operadores bursátiles no jugamos en bolsa. Nosotros operamos en bolsa. Es decir, un cirujano que va a hacer una intervención quirúrgica tiene un protocolo. ¿Sabe hasta dónde puede llegar si las cosas le van mal? ¿Y qué tiene que hacer si las cosas le van bien? No entra a operar a su paciente a saco. Nosotros hacemos exactamente lo mismo y es lo que yo enseño a mis alumnos cuando vienen a uno de mis cursos, que por cierto haremos uno en Gran Canaria en noviembre, porque hay mucha demanda aquí en la isla, y sí que es verdad que hay que tener esa visión, hay que saber cómo hacerlo. Entonces no jugamos en bolsa, nosotros operamos en bolsa. Tenemos un método, igual que lo tienen los brokers y lo tienen los grandes de las finanzas. Señora Serrano, ¿puede ser este momento de crisis en el que está cambiando nuestro concepto sobre la relación con el dinero, cómo estamos enfrentándonos a la economía en general, cómo estamos aprendiendo? Porque no nos ha quedado otra de cuestiones económicas. ¿Es este momento importante para que la gente cambie la cultura que tiene con respecto a la bolsa, por ejemplo? Sí, por ejemplo, además es que lleva razón. A veces en los momentos de crisis es cuando salen las mejores cosas, ¿no? Porque tanta gente que apoyaba la propiedad inmobiliaria y que decía, no, es que tengo varias casas y soy rico. No eres rico porque no tienes una contraoferta para vender tu propiedad. Lo bueno que tiene la bolsa es la liquidez. O sea, tú tienes siempre la posibilidad de sacar tu dinero y recuperarlo. Te puede ir mal o te puede ir bien dependiendo de cómo operes y cómo utilices tus entradas y salidas, pero desde luego vas a tener una cosa muy importante en nuestros días, que es liquidez. Así que yo animo a la gente aquí investiga este mundo que es un gran desconocido. Este libro, por ejemplo, lo que hace es explicarlo a nivel de calle. Todas esas terminologías que utilizáis los logutores de televisión que a veces son muy difíciles de comprender para una persona de la calle, vienen explicadas claramente en el libro. Así que yo animo a la gente a que intente por lo menos formarse un poquito porque su vida futura va a depender del interés que pongan ahora en aprender. ¿Se puede operar en bolsa sin intermediarios? ¿Uno solo por sí mismo? No, lamentablemente no. Necesitamos un broker que nos meta en el mercado. Es otra de las cosas de las que hablo en el libro. El broker es el intermediario financiero y a fecha de hoy es imposible entrar sin un intermediario. Pero también lo veo justo. Piensa que el mercado tiene unas reglas y si ese intermediario cometiera algún tipo de abuso, para eso está la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el caso de nuestro país como otros organismos. Es bueno que haya un intermediario financiero, pero ojo, un broker para hacer operativa intradiaria o operativa directa, como también lo pueden ser los bancos, pero por ejemplo un banco para comprar unas acciones cuando ni siquiera el señor del banco me está viendo la pantalla, te diría vete a un sitio donde la persona que te vaya a meter en el mercado vea en ese momento cómo está el mercado, dónde vas a comprar y dónde vas a vender. Me llama la atención que ha impartido este curso de trading y bolsa para torpes, así lo ha denominado. Sí. Hay ejemplos de esos torpes, entre los que me puedo incluir yo, que me cuestan las matemáticas, que hayan ganado dinero con la bolsa, que hayan conseguido ese sueldo extra del que habla. Mira, yo tengo ahora mismo bajo mis espaldas casi mil alumnos desde que publiqué el primer libro y la verdad es que me he quedado muy impactada porque ahora los estamos llamando uno a uno y muchos de ellos me dicen que han reducido su jornada laboral. Yo les digo que no os dejen sus trabajos, que eso no lo hagan por lo menos hasta que lleven ya varios años de forma rutinaria ganando, pero me dan las gracias porque les he cambiado la vida. La verdad es que a mí también me la cambiaron en su día y sé que parece como una cosa de película, pero yo animo a la gente a que lo investigue, se van a quedar muy sorprendidos. Hay gente que vive, a lo mejor su vecino, el de al lado, pues no sabe a lo que se dedica y resulta que es trader, que es operador bursátil y trabaja en casa. Señora Serrano, se lo tengo que preguntar porque claro, visto lo que usted imparte, esa capacidad que tiene en bolsa de hacerlo, usted se ha tenido que hacer rica gracias a la bolsa, ¿no? Vivo muy bien, no lo voy a negar, vivo muy bien de la bolsa y como siempre... Este mismo es el mejor ejemplo que puede dar, ¿no? Bueno, yo era funcionaria, o sea, yo trabajé en la administración pública y empecé pidiéndome reducciones de jornada y luego al final pues acabé pidiendo una excedencia y me dedicaba a mi trading hasta que un editor se cruzó en mi vida y me dijo que porque no contaba lo que sabía hacer, entonces surgió todo prácticamente por casualidad, pero que sí que soy un buen ejemplo de haber pasado de ser funcionaria o operador bursátil, o sea, que lo que yo he hecho, pienso que si tienes interés, ganas de aprenderlo, puede hacer cualquier persona, por supuesto formándose, nada de ir a la bolsa a entrar donde uno quiere, tienes que entrar sabiendo qué es lo que haces. Roberto, porque en ese libro, asegúrate, se habla con lenguaje muy clarito, que incluso es mejor que usamos nosotros los periodistas al referirnos a estas cuestiones bursátiles y también explica esos gráficos que todos vemos pasando por debajo de nuestras pantallas muchas veces y no entendemos nada. Sin embargo, usted sí se ha planteado explicar qué son esos gráficos y qué significan. Sí, correcto. Es que tú piensas que los gráficos a bolsa son como las notas a la música, ¿no? Entonces, si no sabes leerlos y la gente pensará, ¡buah, esto es complicadísimo de leer! ¿Necesitarás mucho tiempo? Pues no, la verdad es que en dos tardes ya se puede leer bastante bien un gráfico. De hecho, el ejercicio que mandamos a los alumnos es leete el periódico Expansión la próxima semana y mírate los gráficos porque se quedan alucinados de que son capaces de interpretarlos. No es tan complicado, tampoco es fácil, pero requiere ganas de aprender un poquito y decir, oye, a lo mejor mi vida puede dar un giro de 180 grados si aprendo algo nuevo. Aprender no ocupa lugar y desde luego lo que sí que les digo a todos los televidentes es que van a adquirir educación financiera y eso hoy en día, con la crisis que hay, vale su peso en oro. A mí lo que me gusta de lo que usted dice es que no plantea hacerse rico de golpe ni la solución a la vida de uno. Y otra cuestión también, es prudente porque dice, jueguen solo, operen solo, con el dinero que les sobre, con el dinero que ahorren, no con el que necesitan cada día. Sí, porque vamos a ver, esto de voy a entrar en bolsa con el dinero de la hipoteca o voy a entrar en bolsa con el dinero de la luz, eso es un disparate. Tú tienes que entrar en bolsa para comprar un instrumento financiero con el dinero que a ti te sobre, con el dinero que no vayas a necesitar, ese que utilizarías para unas vacaciones o para cambiar de coche y entonces lo que estás haciendo es intentar que tu dinero trabaje por ti. Es uno de los lemas de la empresa, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Eso debería de venir inculcado. Yo me acuerdo cuando he estado en Estados Unidos que recibiendo clase, yo era la más vieja de las clases. Los compañeros que tenía tenían 18 y 19 años porque tenían cultura financiera, algo que falta en España. Así que animo a la gente que por lo menos se culturice. Bueno, pues ahí queda esa fórmula de lograr entrar en bolsa y además no teniendo los conocimientos clave que es lo que ofrece Francisca Serrano en esta nueva propuesta editorial. Gracias por acompañarnos, señora Serrano. Hasta mañana. Buenos días. Gracias a ti y solamente decirte que el libro Todos los derechos de autor, como Gracias a Dios a mí no me hacen falta, van destinados a la lucha contra el cáncer. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.